a ver aquí hola chubo no visto el 7 tv no todavía no lo he visto a ver que tiene este muerto viviente gente aquí y tenemos alguien marca marca dentro de la habitación cuidado al menos no me han dicho oh my god justamente yo soy más del 6 que tenemos por la mira creo que está elite en el juego level vamos para allá que vaya el primero que va con vector yo cubro la espalda yo cubro en medio la del jury ya la pillamos ayer al segundo intento pero bueno ojo eso es un golpe bajo en uri como que ha dicho que no me he enterado que tu chapa ya la tienen al segundo intento que ya lo pillaron el liquor es el poco el liquor y que iba con poco claro si al segundo intento pero es que estábamos empanados en el hospital eso no vale yendo a la luz estábamos empanados aparte que en uno más nos pillaron en el hospital ese peor no vale tú lo estás escuchando yoni que nos pillaron empanado literal hombre estará con el otro compa ayudándole a farmear ahí dinero y claro que el unip es el más empanado aquí de todos la verdad que si los pillamos empanados eso es cierto dice no miente no el pvp bueno fue en secreta hay dos y dos pero que están luteando perezoso pero nada cierro la puerta por si acaso toma yoni que estás pobre ven qué pasa hueón diablos y ¿podrían poner la típica música de J trading sol? guau ty ti te tí ti tí ti ti tit ostia que negro más negro oh no her locos y encima Tool oh my god oh del mi dank A ver, aquí Hola, Chubo ¿No he visto el 7TV? No, todavía no lo he visto A ver, ¿qué tiene este? Muerto, viviente Gente aquí, ¿eh? Y tenemos a alguien Marca, marca Ah, dentro de la habitación Cuidado Muerto Buenísima No me va a salir Fuck you Al menos no me han dicho Se ha enfadao Al menos no me han dicho otra cosa Ay, trapita O me llevo su chapa Porque soy un chapero ¿Cómo? ¿Qué me dijo eso? Johnny, por favor ¿Qué hacéis agrapadora? Pues a ayudar al señor perezoso Este tiene cositas Me la estoy clavando La algeringa, digo Ah Ah Ah, lootea Lootea, lootea ¡Ah! No, wey Y se murió A ver, voy a matar la torreta Espérate Este TVT viene y dice No, wey Es que de verdad ha pesado El zombie, el alien este de mierda La torreta Voy por aquí No, no, tengo otra cosa mejor Espera, espera Torniquete Esto es para curarme No, torniquete no es para curar Solamente las jeringas Ya, ya Ya me lo imagino Ay, me hubiera dejado Espera No, tía Hostia, corre, corre La torreta Ya está Ya puedes lootearla Lootea, lootea la torreta A ver La, 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 la Lootea, te Necesito tu ropa, tus gotas Eh, aquí hay un documento en teoría ¿Dónde está el documento? Señor Puagot, me da polo, diablo, coño Ya está, está looteado Ya, el documento aquí Ojo, Puagot, dice Cuidado que un poco entro What the fuck Objeto, eh Correcto Tenemos que hacer la revancha El del hospital lo contó Vamos, uno, cero Poder robarlo en la cinta, está bien Ojalá Bueno, revancha para vosotros Hostia, ayuda Pero, tío, ¿por qué me ha prohibido el rato? Me ha pensado que... ¡Muere, insecto del diablo! Ah, no, que no era así Tengo la pastilla, tío Cajo en la puta Pero que ha metido la piel, por favor Que si no va por ti todo el rato No me la puedo quitar Ah, sí que me la puedo quitar, ¿no? A la hora que venga Eh, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Es que está Yo no podría ir Sin esa perk, eh A ver Sector B Pues queréis ir al sector A y limpiamos Vale A mí me da igual Me voy a meter una jerica Hay que aprovechar que van a grapadoras Yo llevo la skin del Choca, sí Nosotros también Mierda, me la he metido otra Yo me voy a grapadoras, eh Mira, perezoso, mírame Espera ¿Sabes que ha llevado la cara del Chocax? Hostia, ya ves Eres el Chocax El Chocax ¿Qué quieres que haga, Pereira? Hostia ¿Qué es eso? Han disparado una mina, eh Vale Qué mal que un pedo Lo siento, chico ¿Qué quieres que haga, Pereira? Dale, dale Yo te cubro Ah, y se me ha ido la batería Sí, se va recargando poco a poco Ah ¿Por qué no la de Pablo Motos, cobardes? ¿Pablo Motos también está en el juego? Tío, es Hablamos de la cabeza Es igual a otro Pablo Motos, tío Que entre las chinas ya, por favor Que entre las chinas Va a ver, a ver El sector hay que pillar la cabeza ¿Hay algo ahí arriba? Hay luz, sí Hay luz, sí A ver ¿Estás tú abajo? ¡Eh! ¡Gente, gente! ¡Gente! Gente aquí Dos, un team de dos No, si te pones no puedo dar A ver, vamos a ver cómo lo hacemos Tira flagda, tira flagda ¡No mire, no mire! ¡Ah! ¡Me da la luz! ¡Me da la luz! ¡Ja, ja, 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 ja! Acerra la puerta ¡Gana! Falta otro Las escaleras arriba, eh Arriba había algo Había luz aquí hay unas escaleras cuidado la mina y Pugagot se tira un pedo diablos en el chat mira tiene el pendrive me lo llevo ¿dónde estás Hugo? había subido aquí pero nada no sé dónde está está en el otro ¿viste dos seguro? eran dos sí, sí, sí era un tíndolo hasta aquí abajo, abajo, abajo madre mía murió, murió aquí hay una mina os he ido por la pala ojo sector B voy a luchar a lo rata vamos, vamos aquí el sector B corriendo seguro que tenéis la chapa de Chuz cuando iba yo con él jugando seguro, seguro que tenéis la chapa de él me quedo atrás perdón por esperarme me quedo tranquilo cuidado con la estabilidad si en el juego digo me hice unas cuantas kilos me rushearon dos ales y me jodieron es que cuando van los dos ales a por ti ojito vale, vamos para allá cierro la puerta si a ver ah, me está dando algo se la leen fuere cúrate, cúrate voy crítico voy crítico jeringa, jeringa saca jeringa voy tirando voy tirando no, esa no es la jeringa ahí, ahí, ahí bien, bien me voy a echar otra cómreme dale, dale como me gusta meterme jeringas digo, ¿qué? digo, ¿cómo? ¿eh? ¿eh? ¿ves algo? no atención there are 20 minutes left until the emergency power center tendrás no se había visto una luz, ¿eh? aquí, aquí, aquí esa torre está esa torre está no me gusta comprueba atrás ¿dónde está el pibe? ¿aquí se lo ha metido? ahí al fondo se encendió mira, mira ahí hay uno con bengala lo he dicho, lo he dicho lo he dicho antes al fondo del pasillo ya va hit, ya va hit voy por izquierda yo le sigo recto han entendido luces lo he encendido yo lo he encendido yo lo he encendido yo creo que no te va la trampa de huevos comprobo baño limpio muerto, a ver aquí hay uno muerto uno muerto madre mía ¿y esta balacera aquí? ¿cuánto cadáver? hostia ¿han a ver tu puerta? yo no hostia, parece que se estén dando por el puyín oh my god cobrirme te voy a pillarle todo esto te lo voy a lootear mira, me ha vuelto a insultar ¿por qué la gente me insulta? porque vas a ver eh, torrata torrata la rompa no sé que coño es esto pero parece cheto así que me lo digo cuidado amigo, cuidado ah, pero es que hasta que me estés cerca no puedo espérate, espérate da igual me la meto una jeringa ¿que te metes qué? ¿qué? vamos joder, si es que me has escrito aquí a ver oigo al alien oigo al alien vale, yo te lo acabo de ver me lanzó bolita de veneno es que lo malo del abeto exactamente es que no no sirve de lejos es para un combate más cercano con un toque mediano a Vector de la luz una caca con el recoil que tiene se va muchísimo ¿el recoil? ¿el a Vector? sí ah, tengo morada por cierto por cierto alguien se nos va a escapar a alguien en el ascensor no sé por qué pero lo vuelo ¿ah, sí? sí, alguien no sé vuelo que alguien va a venir aquí va a ver el ascensor encendido y va a decir ¡no, el ascensor! ¡me viene, viene! ¡ah! ¡hijo de puta! ¿ojo esto que es? ¿protocolo o experimento? ¿un millón? claro, imagina yo casi me lo creo ¿eh, Hugo? casi casi, casi ¿qué hacemos? yo curarme ganar nada, ítem de mierda lo más caro algo de 5.000 si lo queréis lo pillo dáselo, dáselo a perezoso ven, perezoso voy, voy, voy lo más caro que ha salido a dos cosas Volvo lo que a mí me gusta ¿qué? que mira, Bobo que mira veníte acá que mira, Bobo que mira que mira, Bobo que mira ahí está, mira ahí está no me mata, me mata no, me mata y le cierra la puerta es que, bro, es Juni tú hijo de puta no, no lo había visto, tío trampa, trampa ahí digo, le encierro al alien me voy a ayudar y me vende es que es muy divertido tío esto es puto feo voy a jurar vale, voy a ver si hay más contratos aquí creo que sí esto, esto esto, esto esto vale, pues nos podemos pilar, ah, no la, la, esto ¿cómo se llama? ¿habéis pillado la cosa pequeñita de aquí? ¿el objeto? ¿el vial? el vial está aquí el vial está aquí el vial es muy pequeñito y se nos ha escapado eh, eh, tengo el alien tengo el alien ¿dónde estáis, tío? que me muere ay, 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 Dios santo que me muere que me muere que me muere vale, muerto uno murió el otro venga vamos a buscar el vial, el vial está por aquí en la vamos a buscarlo eh a ver, hay un spawn que está aquí a la derecha mira, a ver no, aquí no es no sé, aquí no a ver, a ver aquí lo tengo nice no sé qué es esto pero lo cojo igual vale, pues nos vamos ya se cree no sé qué es de aquí maliukerdeo M4 es que yo creo que ese es el top top tier vale, nos vamos ¿dónde estás? ¿sí? sí, estamos ya aquí en ascensor eh, me he visto un tío ahí me he visto un tío ahí me he visto ahí, sí, sí, sí aquí, aquí voy por aquí espérate espérate aquí, creo pues menos mal, eh pues lo he visto hostia, ese no me suena mira, la tabla militar tiene y un RD joder navidad este se estará cagando ahora mismo en mi existencia no me ha dicho hacker y la N porque mira no me ha dicho no me ha dicho a ver, un segundo este lleva calibre 12 lleva la pipa normal toma, Johnny bueno, el me... me ha dicho hasta, ¿no? yo llevo la pipa que es la G17 está chetao es la Glock bueno, la hermanita a ver, si pegan buenas mochas pueden matar fácil si, si, si se pufa es que la del principio seguro es hombre a ver, ahora sí a traernos vámonos, vámonos yo no he visto ni una Maliuk eh, Chuz tiene que ser en en airdrops o... no, en airdrops son secretas cuando me ha salido las dos veces que me ha salido Maliuk en drop y secreta sí, sí que es cierto sí que es cierto que sale poquita pero es que es el top el arma top del juego y yo no lo he probado bueno, lo he probado una vez solo agáchate 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 o sea, sin la verde autocuración es una mierda ahí, mano agáchate 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 Gracias por ver el video.